hey hey viciados y viciadas soy Juanmec y bienvenidos de nuevo a DAZW y bueno vamos a recoger las cositas vamos a ver cobrar esto cobrar esto aquí todavía nos falta un poquito porque jugamos no hace tanto vale entonces vamos al equipo y vamos a subir el nivel de hillbilly a nivel 7 y nada ya requiere de otra subida del bus así que bueno los pondremos a todos a 7 y luego ya nos centraremos en subir el bus de tal vez tenemos alguna cosita más por ahí bueno no no veo nada ahora si en principio que nos interese entonces nada vamos a hacer la siguiente pantalla creo que era esta la 59 venga vamos a ello se nos da vale estos estos dan mucho por saco estos enemigos son fuertes vale vamos a sacar ya a hillbilly aunque estamos empieza la pantalla muy fuerte empieza muy fuerte la pantalla vamos allá venga a ver venga vamos con el otro mecánico el del mazo vale es que son muy duros estos y luego encima está lo de que ataquen a distancia eso no me gusta nada vale bien vamos ahora vamos con un policeman vamos a meter aquí un explosivo eso es vale bien vale barriles necesito todos los posibles un generador y barril aquí vale no voy a hacer explotar ahora de momento el barril bueno si venga porque he visto que podía matar a ese efecto vale no va tan mal hemos conseguido matar a unos pocos bueno va que viene otro grandullón por ahí venga vamos a tirar un bombero bueno el hillbilly se nota que ahora es un poquito más fuerte tampoco es una burrada pero algo se nota vale venga vamos a matar a ese el bombero bastante bueno para ese venga otro policeman y un mecánico vamos a tirar un barril aquí lo veo jodido eh nos va a quedar nada más que con los dos de distancia eso no es bueno venga otro bombero vale cuidado con esos vale 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 bien seguimos venga más mecánicos vale la barricada está a puntito de caer venga metemos aquí otro generador que ya no nos hace falta bien y estaba en nivel pesadilla ya decía yo que empezaba muy fuertecito el nivel vale vamos allá una cosa voy a ver la tienda a ver si hay algo interesante quiero mirar vale ya lo hemos hecho y hasta dentro de 6 horas no se regenera la tienda aquí tenemos aquí la 60 y la 61 pues vamos con la 60 voy a destapar este trozo el 63 venga vamos a ir en orden a ver esta pantalla que tal se da venga sacamos al de la pala directamente para que empiece el combate lo antes posible vamos vamos con el del mazo que le de un buen golpe ahora cuando llegue vale 126 no está mal el golpe que pega nada más llegar con el mazo venga vamos a sacar a esto bueno venga a ver vamos a tirar aquí oye vienen muy fuertecitos esos eh me han reventado vivo o sea vienen muy fuerte ahí eh vale yo creo que me tendría que esperar a que vengan esos esos grandullones vale o sea me refiero al al grupillo venga voy a esperar a que vengan los el grupillo ese vale y ahora es cuando los tiro venga eso es vale metemos esto explotamos aquí vale ya están prendidos fuego por lo menos que hagan y aún así se me ha quedado uno ahí eh vale y encima desde ahí lo de que revienten a distancia no me gusta nada venga es que claro si no dejan ni que lleguen los compañeros vale venga otro barril bien el autobús lo llevamos al máximo por lo menos de momento y otro grupo que me va a reventar si o si vale venga aquí el policemen un generador rápidamente otra cosa igual van a atacar al generador y me lo pueden reventar desde lejos venga ahí venga ahí y explotamos el barril venga ya está quemado uno yo creo que aquí el el policemen hace bastante al poder tener ese ataque extra desde desde lejos sin que le dañen o por lo menos que le dañen lo mínimo vale yo creo que para esto lo suyo es sacar al policía lo antes posible venga sacamos aquí y otro policía vamos vale pues me ha reventado la jeta vamos a tirar la metralleta del autobús eso es para quedar libre cuanto antes y venga a por la barricada directo venga canico bombero barril aquí para ir dejando barriles por si acaso bueno yo creo que esto está yo creo que si no quería decirlo muy alto pero si venga creo que no hemos conseguido el objeto de esta pantalla pero bueno ya fuera de grabación ya lo conseguiré cuando consigamos 350 ya podemos subir el nivel de otro personaje vale eso ya lo repetiré fuera de grabación vamos a destapar esto mira tenemos aquí combustible además este es el 63 y este es el 61 y este es el 62 vale pues lo vamos a hacer en orden 6 es reto vale no veo nada así por aquí vamos a por este nivel pesadilla cuidadito vale estos no se podrían reventar aquí hay que tirarles el barril por ejemplo vamos a esperar un poquito venga vamos con este y del mazazo yo creo que van a explotar vale eso es lo que quería vale y cuidado con estos joder vienen dos de los de los doretes de los que son fuertes venga ahí no pasa nada venga eso es vamos estamos bien jodidos vale es que quizás había que aprovechar a estos para reventar un poco a estos la explosión de ellos vale pues me va a tocar repetir la pantalla yo creo vale por ejemplo si hago esto eso un revento un poquito de reventón vale vale no vamos a salir de aquí con vida ni en broma lo dudo muchísimo vamos pero muchísimo y si consigo sobrevivir va a ser un auténtico logro vamos a reventar a estos fíjate reventando a esos hemos conseguido bastante venga vamos a por este esta cosa jodida eh venga policemen aquí joder que pantalla petale de tíos vale mazo y venga vale ni tan mal eh vale vamos a pegar aquí esto esto y al bombero vale y ahora con el barril antes de que lo explote mi ya lo revento el mío así que nada vale vamos a meter aquí un barril para si viene alguno eso que se dé contra el barril venga tiramos el de la pala tiramos al otro rápido venga otro de pala otro barril por aquí y la barricada está petada vale y encima como hemos conseguido las tres estrellas no está nada mal para lo complicada que está siendo la pantalla vamos a seguir a ver que se despeja ahora bien bien se despeja todo ¿no? vale a ver vamos a esta creo que era la pantalla ¿y esto qué significa? tiempo de lluvia y apagará el fuego vale es lo que me imaginaba en el vídeo anterior a ver venga vamos a empezar ya directamente a tirar personajes vale pues viene uno un poquito lanzado ese vale vamos con el de la hacha que creo que el de la hacha era bueno contra estos tiramos aquí vamos con el barril explotamos aquí vale no les hace nada el barril a estos no me acordaba aparte que no hay fuego con la lluvia pero bueno las explosiones siguen funcionando eso se pone si las explosiones como tal si lo que no funciona bien es el tema del fuego que no los quema pero bueno no pasa nada por lo menos el impacto del suelo y luego aparte por lo que es la explosión eso es venga ahora vamos a por este fácil la verdad es que comparado con los otros que están súper mazados es mucho más fácil desde luego a ver cuidado vale pues menos mal que que estaba ese del autobús pendiente para pegarle un tiro pues si no y que podemos curar el autobús que eso también hace mucho a ver si puedo poner un generador porque me va a venir muy bien vale vamos a meter aquí un barril este es muy jodido hasta que te lo cargas vale pégale un mazazo bien vale entonces ahora le metemos aquí un barril vale plantamos ahí policía tenía que haber sacado más que a estos pero bueno vale venga no pasa nada ahí vale venga vale viene una bicha de esas no pasa nada curamos el autobús venga no estoy generando nada de rabia eso un generador eso es lo que quería venga arreventamos al primero son nivel 7 los zombies o sea que cuidadito tenemos que ser bueno nivel 7 claro porque es el que se me ha muerto a mi y se ha levantado claro venga aquí venga policía la verdad es que estaría genial un montón de policías de estos voy a hacer esto para que tarde menos en regenerarse esto venga vale pues eso venga hacemos aquí venga bombero este este barril aquí vale el policía está a puntito para que le podamos llamar en cuanto en cuanto tengamos podemos mira otro generador perfecto y ahora si otro policía y otro bombero vale va a venir una una horda enseguida y no tenemos la ametralladora que es la que nos puede salvar el pescuezo muy bien vamos a soltar aquí esto 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 vale pues estamos muertos eh ni en broma vamos a sobrevivir a esto porque la barricada ya no la estamos haciendo daño vamos uff vale nada o sea ni en broma ni en broma vamos ahora si venga en serio vale policemen oye pero es que la horda está siendo como quiera ¿sabes? una auténtica burrada no ya no ya no ya estoy muerto ha de ha sido mucho eh si llegamos a pasar eso ya hubiera sido demasiado vale a ver como lo enfocamos esto ahora voy a usar agua rápidamente venga vamos a sacar lo más rápido posible antes de que empiece todo lo fuerte eso es venga bien ¿qué pasa? eso que si revienta y tengo ahí a dos estamos jodidos me voy a esperar y voy a sacar generadores venga es que el problema es eso los hago reventar y me explotan en la cara básicamente venga seguimos claro que es que son muy complicados en ese sentido vale explotamos ahí vale vamos con un policeman de estos mecánico bien reventamos ahí otro barril aquí aunque estoy esperando al generador venga vamos va el generador aquí perfecto vale vamos a ver si puede ser vamos a poner otro generador más adelante venga aquí cuidado con ese venga vamos vamos eso es cogemos bomberos bien vale explotamos ahí uno pegamos aquí perfecto seguimos vale la verdad es que el bombero es bastante bueno yo creo que va a ser el siguiente que subamos venga vamos a meter barriles aquí bien venga más mecánico pala vale yo creo que la barricada está a puntito de reventarse venga eso está en cuanto usamos un poquito de agua que es lo que nos acelera un poquito el inicio de la partida venga vamos allá eso es vale perfecto entonces que tenemos por aquí vale vamos a hacer una partida a ver que es esto nada esto no no vamos a valorar ni ostras venga vamos a hacer esta pantalla esto no sé nunca sepa que es es para aumentar la rabia o no sé que sea que sea más fiera o que sea más fiero nuestros personajes no lo sé no lo sé para que es pero bueno vamos venga vamos a tengo mucho así que vamos a hacerlo eso yo creo que es para que para que vayan con un aumento de daño o algo por el estilo puede ser vale pues creo que lo he gastado en el peor momento porque estoy viendo que este va a reventar a todos los míos vale vale se está quemado vale menos mal que no le ha dado tiempo a recargarse con la electricidad porque entonces hubiera sido una escabechina aunque bueno tampoco tenemos tanto personas ahí adelante no hubiera sido lo peor del mundo venga vamos tiramos aquí y reventamos ahí eso es vale metemos un bombero venga eso es un generador y un policía bien metemos aquí esto y reventamos aquí vale el fuego hace bastante venga vamos otro barril aquí que lo explotamos aquí perfecto venga bomberos espalas todo lo que podamos venga revienta un poquito ahí vale explotamos ahí vale se está liando ahí la de Dios no veo con el humo venga un policía vamos a sacar todos los policías que podamos vale ya están liados con la barricada vamos a sacar otro generador vale ese como se genere de electricidad ya la tenemos liada vale ya está vale hemos conseguido un objeto perfecto vale pues creo que ya tenemos para subir un personaje y no sé si subir el bombero o el policía yo creo que debería ser el policía ya que al fin y al cabo es el único que tenemos que pegue a distancia así que le vamos a subir al policía perfecto oye y lo podríamos poner como mecánico ahora que pienso eh desesperado a ver lobo solitario eh voy a mirar un momentito esto es protección cuerpo a cuerpo vale si le ponemos como mecánico eh tendríamos tres mecánicos tres mecánicos únicos en el campo de batalla hay un 25% de probabilidades de que se coloque una torreta en el campo de batalla cuando sale un mecánico cuando sale un soldador siempre se coloca una torreta pues esto podría ser muy bueno pero como se obtiene claro esto es en un evento especial y seguramente lo pondrán como como pago así que deja de ser interesante realmente pero oye estaría genial y ya solo faltaría que el bombero se pudiera poner de esa manera a ver emergencia y de emergencia que hacen los de emergencia vale emergencia con dos todas las unidades de emergencia que estén en el campo de batalla adquieren resistencia al fuego bueno en principio se supone que el bombero ya la tiene vale vale no me interesa no lo veo interesante bueno si tengo dos policías pues un cargador que el doble de grande para la hora de disparar puede ser útil si lo mezclamos por ejemplo con un con un policía que es este por ejemplo la sheriff charlotte la podríamos poner podríamos poner en vez del bombero y tener dos de distancia y dos de cuerpo a cuerpo lo que pasa es que bueno el bombero lo veo demasiado útil como para quitarlo ahora mismo bueno mis viciados voy a dejar aquí el vídeo un vídeo más cortito pero bueno hemos avanzado hemos conseguido cositas y nada gracias por vuestro apoyo como siempre mañana más y mejor y mañana más y mejor y ahora más y ahora más y ahora más vamos a ver